Mucho dato. Solo el 68% de las empresas considera tomar nuevos trabajadores durante el 2024. Dato que revela que va a ser un complicadito también el tema del trabajo, pero como todo hay como nichos. ¿68 dijo? El 65% de las empresas considera tomar nuevos trabajadores durante el 2024. Y la semana pasada se conoció también un informe que decía cuáles fueron los puestos más demandados en 2023. Y si bien hay mucho vinculado a las nuevas tecnologías, hay mucho de eso, también hay muchos vinculados a oficios técnicos que tienen una demanda importante. Y que por ahí se necesita otro tipo de calificación y que las empresas buscan y no con tanta facilidad consiguen. Mantenimiento específico de algún tipo de equipos para un determinado lugar. Cuestiones de reposición. O sea, son puestos técnicos específicos que también son difíciles de cubrir en algún caso. Especializarse sería la clave. Sí, todo muy especializado en algo, pero no necesariamente tenés que ir, por ejemplo, a una carrera tradicional, larga, viste, por ahí no. Antes en algún punto era, vos la asegurabas con las carreras más tradicionales y hoy no está tan claro el panorama que por ese lado vaya. Viste, vos decías, estudiás tal o cual o cual cosa y ya seguro, no sé, estudiás contaduría y seguro ibas a entrar a laburar en el banco. Es más, antes de recibirte ya te ibas al banco y ya entrabas y tenías trabajo seguro. Hoy no está tan claro el panorama. Y muchas empresas incluso priorizan las capacitaciones más cortas o las habilidades que la persona puede demostrar que tiene independientemente de la titulación. Es decir, no importa que vos tengas un título grande, digamos. Sí, no, no importa si vos sabés hacer lo que tenés que hacer. Viste que sobre todo en esto de las tecnologías y programación hay mucho para aprender de manera autodidacta. Hay mucha gente que tiene una base y a partir de ahí sigue, sigue, sigue y se superespecializa en un determinado lenguaje, en una determinada manera de analizar, de hacer cosas. Y bueno, a la empresa le interesa que vos sepas hacer lo que tenés que hacer independientemente del título. Para otras cuestiones probablemente los títulos sin duda son todavía importantes. Pero ahora hablamos un rato si querés de mercado laboral porque es una de las grandes incertidumbres. Si todo esto que estamos viviendo ahora... ¿Qué tiene que estudiar un chico que hoy, o sea, que terminó el año pasado su... ¿Qué es? Sexto año, ¿no? Ahora estamos en sexto año. Sexto año, bueno. Terminó la secundaria. ¿Qué debería estudiar? ¿Hacer un curso corto de algo que tenga que ver con...? No sé. Y la gente grande, viste que se plantea esto de que a los 50 está como un poco viejo para determinadas cosas y hay empresas que en realidad comienzan a tomar personas a partir de los 50 porque creen que tienen como más constancia. Hay un informe también sobre eso. Que hay empresas que dicen, bueno, tomemos gente grande porque son como más constantes, viste, no es que quieren ir probando de un lado al otro sino que se quieren mantener, digamos, en ese trabajo. Cuiden un poco más el laburo, tienen un poco más de conciencia de lo importante que es tener un trabajo. Bueno, está justamente para hablar de eso. A ver. Maya Orzúa, hace un tiempo, el año pasado, nos visitó. Ella es licenciada en Relaciones Laborales y además se dedica a esto del reclutamiento de gente para las empresas, hacen las capacitaciones, así que va a tener la mirada del mercado laboral, pero no desde estas estadísticas, sino desde lo que está pasando acá en nuestro medio. A ver, ¿qué pasa en Corrientes? Así que, ¿qué pasa por esta zona? Hola, Maya, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Cristina, Teresita, ¿cómo están ustedes? Pero bien, tanto tiempo, feliz año para vos. Gracias, igualmente. Bueno, contentas de hablar contigo nuevamente, y estábamos tirando acá a contigo algunos datos, viste que cada tanto los medios recogen algún informe y dicen, bueno, te tiran estadísticas, los puestos más demandados en tal año, el porcentaje de empresas que considera tomar nuevos trabajadores este año, y como uno va haciendo un panorama de lo que es la realidad del mercado laboral, pero vos imagino que tenés el día a día que nos vas a poder contar, bueno, ¿cómo está la cosa? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. La realidad es que estamos iniciando un año bastante atípico, con un análisis todavía muy reciente, pero no está cambiando tanto a lo que era año anterior, ¿no?, 2023. Principalmente en Corrientes, porque nosotros de la consultora tenemos trabajos tantos en Corrientes como las empresas de Chaco, con lo cual estamos trabajando muy fuerte en ambas provincias y en ambas ciudades. La realidad de Corrientes, particularmente, sigue siendo que existe tanto oferta como demanda en el mercado laboral. Hablamos de oferta cuando hay un grupo de trabajadores que ofrecen su fuerza laboral al mercado, y la demanda son las empresas que están necesitando cubrir posiciones. Claramente lo que evidenciamos, y acá divido en dos la respuesta, por parte de las empresas todavía no se están allornando a los cambios que amerita tener un mercado un poco más flexible en cuanto a condiciones, ¿no? Entonces, lastimosamente eso indica que no consigan los perfiles que están buscando muchas veces, sobre todo hablando de perfiles más profesionales. Y por el lado de la oferta, los trabajadores evidencia que están con expectativas claramente ya allornados a lo que es la realidad, que esto cambió un poco después de la pandemia, lo dije el año pasado cuando nos encontramos, y no se adapta a lo que las empresas le están ofreciendo. Pero realmente lo que sí, y siempre digo a todos los que me preguntan, existe oferta y existe demanda. Hay puestos de trabajo y hay trabajadores que necesitan emplearse. Nosotros desde la consultora, y sobre todo para los mandos medios y nivel gerencial, lo que nos está resultando muy, muy beneficioso es hacer un proceso de headhunting. ¿Qué significa? Ir a robar talento. Que eso antes, en nuestro medio, no se daba tanto si en ciudades más grandes. ¿Por qué? Porque consideramos que los mejores talentos hoy están ocupados, entonces estamos haciendo ese ruido dentro del mercado porque le vamos a golpear la puerta, digamos, y comentamos ciertos beneficios que ofrecen empresas, por ahí multinacionales también. ¿Vos sabés que esto que estás contando, que vos le pusiste su nombre, ya el año pasado, no sé si fue tu consultora o cual, un amigo que estaba trabajando bien, sería un puesto medio gerencial en área ventas de una empresa del medio, Mediana Comprate, lo llamó X persona, no sé los nombres, la verdad que te miento, dice, mira, tengo este puesto que es ideal para vos fulanito, te ofrecen esto, 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 y me dice, si vos me preguntás a mí, o sea, esta persona ya había dejado sus datos, o sea, estaba en esa base de datos, había conseguido, estaba laburando bien, o sea, tranquilo, y le dice, esto es para vos, o sea, tu perfil da, vas a tener mejores condiciones a las que estás, si vos me preguntás a mí, yo aceptaría tener una reunión a ver qué te ofrecen. Dicho y hecho, cambió de laburo, y vos decís, no es que él estaba buscando, él estaba tranquilo en su trabajo, y vinieron y le hicieron una mejor oferta, pero a través de una cazadora de talentos, no sé si ha sido tú o quién. ¿Esto se está dando, entonces? Muchísimo. Nosotros en los últimos puestos gerenciales, de hecho, hace cuatro o cinco meses me reuní con mi equipo, y les dije, puestos gerenciales, si van los medios, vayamos a golpear la puerta a estos, a talentos que estén ocultos. Pero esto no es muy fácil si la persona, por ejemplo, tu amigo, vamos a ponerlo de ejemplo, te súper agradezco el caso, no está visible, ya sea en nuestra base de datos, que nosotros si lo tenemos en base de datos, bienvenido sea, pero hay personas que no están en nuestra base de datos. La forma que tenemos de hacer un reclutamiento, el nombre técnico de esto es reclutamiento proactivo. Lo que significa esto es que está visible el talento, y hay una red que nosotros utilizamos muchísimo en la consultora, que se llama LinkedIn, donde nosotros le escribimos un mensaje privado, aseguramos la absoluta confidencialidad del tema, durante todo el proceso, y a través de ese medio nosotros podemos contactar a personas con perfiles como los que estamos buscando, ¿no? Entonces, siempre se da si la persona está visible dentro de, en este caso, redes sociales dedicadas, o que tienen el concepto de laboral, ¿no? Qué interesante esto que decís, porque antes nos manejábamos teniendo nuestro currículum, ¿no? Así, teniéndolo impreso, y me parece que por ahí puede servir incluso para personas no tan jóvenes, qué sé yo, no sé, de 50 años que tengan actualizado en línea su currículum, porque les pueden llamar desde, por ejemplo, lugares como el tuyo. Me parece que sería como un buen consejo, ¿no? Que tengan actualizado. Sí, 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 completamente. Tienen que tener actualizado, siempre lo pido, el perfil de LinkedIn, nosotros de la consultora también hacemos mentorías laborales, pero si nosotros llegamos a una entrevista, le recomendamos siempre que estén visibles en LinkedIn, que esto en nuestra zona no se veía tanto, ahora hay un mayor auge, digamos, de presencialidad en esa red, pero siempre, siempre hay que estar presente. Lo otro que sí les digo es que tenemos, y seguimos teniendo un problema de, que las personas no saben armar su currículum vitae, que tampoco tienen que saber hacerlo, ¿no? Porque muchas veces uno no tiene esa práctica y esa facilidad, pero lo que les pido es que tengan en cuenta que el currículum vitae es la primer carta de presentación de la persona, es nuestra primera imagen de esa persona sin poder hablar. Entonces, generalmente nos cuesta llegar también a esos perfiles porque muchas veces no saben venderse con el mejor término de la palabra, venderse a través de su currículum, ¿no? Te escucho mucho y me escriben muchísima gente en mi Instagram, diciendo, me postulé a este puesto y no me llamaron. Si no te convocamos para una entrevista es porque no, tu currículum no dice lo que nosotros necesitamos para cubrir ese puesto. ¿Y qué datos son importantes en este caso? Porque a veces uno ponía, no sé, inicié mi jardín de infantes en la Inmaculada Concepción, una cosa así. Eso, ¿qué es lo más importante? ¿Y qué es lo que ya no sirve? No las veo, por eso no sé bien quién me está hablando. Tere ahora, Tere en este caso. Tere, Tere. Mirá, Tere, tu pregunta es espectacular. O sea, generalmente cuando yo hago las mentorías soy bastante dura, digamos, para ayudarlos, ¿no? A nosotros los reclutadores no nos interesa a qué jardín de infantes fuiste, no nos interesa saber a qué escuela primaria fuiste, porque, ¿qué pasa? Lo primero que tenés que contar en tu currículum vitae, y al menos esa es mi postura profesional, hay seguramente otras opiniones al respecto, es lo que estás haciendo actualmente. ¿Cuál es tu realidad actual, digamos? Si estás recibido de algo, ya sea, si terminaste el secundario, coloca el secundario. ¿Por qué? ¿Qué significa? Si llegaste hasta el secundario es porque hiciste la primaria, digamos. Si te recibiste universitariamente, coloca el secundario y la formación académica a nivel terciario o universitario. Si hiciste postgrado, bueno, llega hasta el máximo, pero siempre coloca desde lo actual a lo anterior. No coloquen la escuela primaria porque ocupa lugar. Si nosotros queremos saber algún dato adicional, digamos, de dónde te formaste, cuál fue tu maestra primaria, no vamos a hacer la revista. Lo otro importante... Te hago un paréntesis en esto, María, disculpad. Sí, lo que quieras. Yo puedo hablar todas las mañanas. Las notas. Mucha gente cree que es importante, y yo no sé si es importante o no, poner los promedios con los que la gente se recibió, los analíticos en algún punto. ¿Es dato de currículum o no? Mira, es buena tu pregunta. En países europeos, te convocan, por ejemplo, europeos, sobre todo de empresas multinacionales, ya están convocando por el nivel de objetivos cumplidos, ya sea en las universidades o en los trabajos anteriores que hayas tenido, ¿no? Esto lo aprendí de profesionales del marketing, digamos, que me fueron comentando esto. Ya no les interesa qué título o a qué posgrado hiciste, sino qué hiciste a nivel de experiencia, digamos, tanto dentro de la facultad como en una empresa. Entonces, es importante, depende. Depende de qué puesto te estás postulando. Si el descriptivo de puestos te indica alguna particularidad de que coloquen resultados u objetivos que hayas llegado, colócalos. Si no te pide, no los coloques. Siempre digo, Tere o Cris, que cada currículum tiene que estar armado en función a la propuesta que te postulás. O sea, un currículum genérico, no. No existe. No, no, no. ¿Por qué no existe? Porque ahí hablábamos de la experiencia, de los antecedentes académicos, perdón. Pero cuando vas a colocar la experiencia laboral, también lo que yo solicito es que coloquen desde lo más actual a lo más antiguo, digamos. Concretamente, cuáles son las funciones y cuáles son las tareas que desarrollaron. Pero fundamentalmente que tenga compatibilidad con el puesto para el cual te estás postulando. Por ejemplo, si es un puesto administrativo y en alguno de tus trabajos hoy te dedicas a hacer la parte de marketing, no sé, como cualquier cosa. Pero en tus anteriores trabajos hiciste la parte administrativa y te estás postulando en un puesto administrativo. Colocar esas tareas. Porque si no, no te vas a usar. A pesar que tu perfil está orientado a la variación. Sucede mucho con el área de ventas, que por ahí la gente de ventas se cansa un poco y quiere irse a lo administrativo porque anteriormente han pasado por un puesto administrativo. Entonces, nosotros lo seguimos dando para... Se me cuesta un poco, ¿no? No, no, está así por momento, pero se te sigue. Te pregunto, Maya, vos decías, el tema de la cantidad de laburos es más importante, las funciones que vos cumpliste y que tengan que ver con lo que están pidiendo. Es importante porque uno dice, che, cambié muchas veces de laburo. Poner por qué uno se fue, porque si pongo todo van a decir que por algo me fui. Por algo cambio. Claro. Es importante poner el motivo o hay que eliminar un poco de los intrascendentes. Cuando aparecen baches, viste, que estuviste sin actividad laboral, eso suma o no suma. Es importante también tu pregunta. Yo generalmente sugiero siempre que pongan la mayor información, lo más escueto posible, pero es importante colocar el motivo de desvinculación de las empresas. De todas maneras, nosotros siempre, tanto en la entrevista como después, nos encargamos de averiguar antecedentes laborales, digamos, Entonces, cuando hay baches, yo lo que sugiero ahí es colocar un mini resumen de tu perfil. Antes de colocar las experiencias, al costado de un montón de modelos, digamos, siempre colocar quién sos en un mini resumen de tu perfil. Siempre hablando desde lo profesional, ¿no? O sea, lo que siempre aclaro, por más de que sea sentido común, es el currículum vital es una carta de presentación profesional. Para el resto de las cosas, tenemos el resto de las redes sociales, digamos, ¿no? Entonces, es importante colocar dentro un resumen. Maya, vos sabés que la verdad es que es súper interesante. Te comprometo, capaz la semana que viene a seguir hablando, me quedaron pendientes muchas cosas, estamos sobre el cierre. ¿Foto sí o foto no? ¿Foto con inteligencia artificial o foto de las vacaciones? Si hago actividades extras, hobbies, voluntariados, ¿sumo o no suma? Y lo que preguntó Tere, que nos queda pendiente, es ¿qué le decimos a un chico que está terminando la secundaria y que quiere estudiar con esta premisa? Viste, los pibos ahora son bastante prácticos. Yo quiero estudiar algo o hacer algo que me dé laburo rápido y que gane bien. Bueno, hay algunas líneas para poder orientar. Maya, te comprometo la semana que viene. ¿Dale? Sí, cómo no, un gusto. ¿Tu Instagram, Maya? Si la gente que quiere comunicarse con vos lo puede hacer. Maya Arzuaga, como mi apellido, digamos, y mi nombre, ese es mi Instagram profesional y ahí tenemos todas las puertas y las demandas que tenemos de trabajo. Genial, Maya. Ese es otro tema, fíjate. O sea, escribís Maya Arzuaga o, por ejemplo, Conejito, Bombón, guión bajo 73, viste una cosa así. Ay, cuántos hemos tenido las primeras direcciones de correo y no la cambiamos. Bueno, seguimos hablando. Maya, un abrazo. Un abrazo. Chau, chau, chau. Viste que interesante. También me quedó pendiente si hay un mercado laboral en corrientes como para personas, qué sé yo, no sé, de 50, más 50, por ejemplo, si hay posibilidades de laburo y si a dónde debe dirigirse una persona o más o menos qué tiene que hacer para poder conseguir un trabajo. Sí, semana viene sí o sí agendamos hablar con ella porque te aclara bastante el panorama de un montón de cosas. Muy didáctica. Si está en la búsqueda, te viene bien saber